Voy a tratar que este es el mundo, aquí en la casa que estamos, ¿no? Voy a abrir una situación ahí. Sí, dejamos un poco de tiempo que los plazos, porque vamos a tratar de explicar a él. Vamos a tratar de grabar. Vamos, comprando bien el plazo, que es así. El redimió me lo trae. ¡Gracias! 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 Para quitarte el miedo, lo que tendría hasta 3 veces. ¡Gracias! ¡Gracias!